Bienvenidos a esta segunda clase de este maravilloso libro que se llama la Epístola a los Hebreos. Vamos a continuar en esta segunda clase considerando la introducción del libro, ya que hay mucha información, cosas que necesitamos conocer antes de entrar en el estudio de la carta en sí. Hemos estado considerando en la primera clase sobre el autor, el lugar, el destinatario y también consideramos la filosofía o el pensamiento central de la carta. Una de las cosas que quiero recordar, porque es importante estarla recordando continuamente, es lo que llamamos el pensamiento central de la carta. Debido al contexto tanto hebreo como griego, el concepto de Dios era de un Dios distante, lejano. Sin embargo, el escritor de esta carta trata de acercar al hombre con Dios, de reducir la distancia y decirle al hombre que puede estar cerca, puede llegar a Dios, puede estar en comunión con Dios a través de Jesucristo. Vamos ahora, como parte de la introducción, a considerar la fecha, cuándo se escribió la carta, es importante, y hay algunos datos internos, lo que se conoce como evidencias internas, tampoco hay una fecha exacta, y es muy difícil saber, porque no se mencionan personajes específicos de la política o del mundo de ese entonces, como en otras cartas. Entonces tenemos que acudir a ciertas referencias internas que nos ayudan a saber cuándo se escribió la carta. Y el consenso general es que más o menos se escribió entre el 68 al 70. Ahora, ¿cómo se llega a esa conclusión? Hay algunas cosas que vamos a considerar. Por ejemplo, ahí en el capítulo 2 y versículo 3, dice la Escritura, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, esta referencia, y yo quiero que ustedes recuerden esto, porque esto ya es parte de la clase y ustedes lo van a tener que recordar y tal vez poner en algún examen. ¿Por qué esto nos ayuda a entender la fecha? Cuando habla ahí de que alguien había, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Estamos hablando aquí de varias generaciones. Primero tenemos el tiempo del Señor, luego vienen los que oyeron al Señor, y luego los que oyeron confirmaron la palabra, pero luego la enseñaron a otra nueva generación. Entonces, Hebreos representa una nueva generación. A ellos les llegó el Evangelio a través de los que oyeron a Cristo. ¿Sí me explico? Porque dice ahí que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿A quién oyeron? A Cristo y a los apóstoles. Entonces, esto nos da la idea de que los que recibieron la carta no eran niños en Cristo. ¿Sí me explico? Eran personas que ya tenían tiempo en el Evangelio y también ya habían pasado años después de que Cristo estuvo aquí en la tierra. Ellos recibieron el Evangelio de segunda mano. Eso quiere decir que habían pasado, no sé, tal vez 20, 30 años para cuando ellos reciben esta carta. Esa es la primera referencia. La segunda la encontramos en el capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habíais llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, esta referencia, debiendo ser ya maestros, esto quiere decir que ellos ya habían tenido el tiempo suficiente en la iglesia, habían recibido el entrenamiento suficiente para ser maestros, sin embargo, algo había fallado que ellos todavía no habían llegado a ser maestros. Pero ya tenían tiempo en la iglesia, o sea, no eran niños. ¿Me explico? Esto nos ayuda a pensar que la carta fue escrita a un grupo de cristianos que ya tenían tiempo recibiendo enseñanza, entrenamiento, o para que fueran maestros, pero todavía no podían ser llamados como maestros. La otra referencia es Hebreos 10.32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Ahí ya hay ciertas memorias a las cuales ellos pueden acudir, y el escritor hace la referencia a eso. Dice, traed a la memoria los días pasados. ¿Sí me explico? O sea, esto quiere decir que hubo una época, hubo unos días en el pasado, en los cuales ellos fueron enfrentados a tremendos padecimientos. Ahora, en ese tiempo, no da la idea de que ellos hayan estado sufriendo ningún tipo de persecución en ese momento. Pero, da la idea de que en el pasado sí fueron expuestos a algún tipo de persecución. Entonces, pero ya había en ellos ciertas memorias del pasado. ¿Me explico? Esto quiere decir que ya tenían años en la iglesia. Uno no construye memorias en cuatro o cinco años. Claro, uno tiene memorias de ayer, pero aquí lo que está hablando es de una época. Tal vez veinte años, quince años atrás, hubo una persecución, donde dice que sostuvieron gran combate de padecimiento. Después de haber obedecido, o sea, hubo un tiempo donde ellos obedecieron, luego sufrieron tremendo combate, o sea, que fueron atacados, perseguidos, y después ahora están en paz. Por eso les dice, hey, traigan a la memoria esos días después de que obedecieron, ¿cómo es que fueron perseguidos? ¿Sí me explico cómo es que va ubicando el tiempo cuando se escribió esta carta? En el 12.4 Dice, bueno, perdón, 13.7 13.7 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Otra referencia a la antigüedad, a que ya no eran niños. Ellos habían tenido pastores, o tenían pastores, gente que debido a sus años en la iglesia habían alcanzado el título de pastores. Cosa que no se logra rápidamente. Pablo, cuando escribe a Timoteo o a Tito, les hace una referencia de uno de los requisitos para los ancianos o pastores, era que no fueran neófitos, que no fuera un fruto nuevo. Bueno, ellos no eran fruto nuevo, habían llegado a ser pastores, y aquí se habla del pasado. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Está hablando del tiempo pasado. Entonces, esta carta fue escrita a una iglesia que había tenido pastores, que les habían educado, y que ya era cosa del pasado. Eso ya había sucedido. Ahora sí, vamos al capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto nos da la idea de que ellos no estaban en ese momento bajo una persecución. Ustedes no estaban resistiendo hasta la muerte. No están combatiendo o resistiendo hasta la sangre, o sea, hasta la muerte. O sea, ustedes no los están sangrando, no los están hiriendo. O sea, que no están en una persecución. En ese momento no estaban. Hubo tiempos en el pasado que hubo persecución, pero en ese tiempo no había persecución. Entonces, esto quiere decir que hubo una persecución. En ese momento no había persecución, pero era posible que hubiera una persecución en el futuro. Históricamente se conocen dos grandes persecuciones. Una vino en el año 64 en tiempos de Nerón y la otra vino más o menos en el 85 en tiempos de Domiciano. Bueno, estas dos persecuciones fueron de las más grandes. Claro, después, siempre hubo persecuciones después, en el año 100 y después siguió habiendo persecuciones. Pero más o menos en este tiempo, estas son las dos persecuciones más grandes. Entonces, si una escritura habla de que en un tiempo hubo persecución, es posible que esté haciendo referencia a la del 64. Y si en ese momento no hay persecución, entonces es posible que estén en esa etapa en medio, entre el 64 y el 85, que fue cuando vino la siguiente persecución. Por eso es que se cree que la carta fue escrita entre el 64 al 85, pero más específicamente entre el 68 al 70, que es más cercano a la primera persecución. ¿Me explico? Bueno, entonces, por eso es que el consenso general es que la carta se escribió más o menos por esa etapa, el 68 al 70. ¿Qué les parece? Bueno, aquí concluimos esta parte de la introducción. Es importante que ustedes la conozcan, porque algunas de las preguntas van a venir de esta parte, de lo que es la introducción. Ahora vamos a entrar ya en el contenido. Recuerden que el pensamiento central del libro de Hebreos es acercar a Dios. Acercar a Dios. Y desde el principio nosotros vamos a ver eso. En cada parte de la escritura de Hebreos vamos a tratar de interpretar a través de esa premisa general, a través de esa idea general. Entonces, en el principio, o sea, en este primer capítulo, en los versículos del 1 al 4, nosotros vamos a considerar las tres funciones principales de Cristo Jesús, quien es la conexión o quien es el que nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero él lo hace reemplazando lo antiguo, reemplazando los profetas antiguos, reemplazando el sacerdocio antiguo y estableciendo un nuevo reinado. Ahora es el rey, el reina. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 1, creo que es de lo que está hablando, de las tres principales funciones de Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer ahí Hebreos 1, del 1 al 4, y vamos a considerar lo siguiente. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Antes de empezar, quiero decirles que esta parte que acabamos de leer se considera como una pieza de literatura de las más excelentes que hay en la literatura antigua, no solamente en la literatura religiosa. Esta es una obra de arte literaria. La persona que lo escribió era una persona versada, entendida en lo que era la forma de escritura, cómo argumentar, cómo unir pensamientos, cómo hilvanar ideas, pero no solamente hilvanarlas, no solamente conectarlas, sino conectarlas con belleza, con arte. Y aquí hay pensamientos bastante profundos que podemos resumir bajo las tres funciones de Cristo Jesús. Aunque no es la única forma de poder estructurar este pasaje, creo que es una de las más sencillas. Primeramente presentamos a Cristo como profeta y acomodamos la información que tiene que ver con esa función a ese lugar. Luego vamos a ver a Cristo como sacerdote y luego lo vamos a ver como rey. Y vamos a ir acomodando la información bajo cada una de estas partes. Entonces, Cristo como profeta. Dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló. Desde Génesis capítulo 1, 2, 3, Dios habla a los hombres, a Adán y Eva, y les habla en una forma directa. La forma de hablar de Dios sigue mostrándose a través de las páginas de Génesis, hablándole a Abraham, hablándole a Noé, hablándole a Jacoba, hablándoles a estos grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Pero Dios habló a través de muchos otros hombres, a través de todo el Antiguo Testamento, de jueces, de profetas, de reyes. Hay hasta una historia donde Dios habla a través de un asna. Entonces, Dios habló muchas veces de muchas maneras. Dios habló también a través de la ley. Cuando Dios da la ley, es una forma de Dios comunicándose con el hombre. Pero luego Dios se va a comunicar a través de Cristo Jesús. Cristo es la palabra hecha carne, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, Cristo es la palabra creadora de Dios hecha carne. Él nos ha hablado por el Hijo. Y a mí me gusta incluir algo aquí que creo que es vital, que creo que es importante mencionarlo. Porque cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, la forma de hablar era a través de otros hombres que encarnaban la palabra y que la comunicaban. A través de Moisés y a través de la ley, Dios habló, se comunicó con el hombre. Pero hay una distinción profunda en la persona de Cristo. Y es que en Cristo Jesús, Dios no solamente comunica ideas, no solamente da mandamientos, Dios no solamente comunica conceptos. En la persona de Cristo, Dios comunica sentimientos. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en la persona de Cristo, Dios está comunicando un sentimiento sublime que es el amor. Y es que el amor se tiene que comunicar con hechos. Porque aunque Dios haya hablado de amor en el Antiguo Testamento, y de hecho desde la creación vemos que Dios amó al primer hombre y a la primera mujer y les dio cosas únicas. Un lugar maravilloso donde vivir, el fruto del árbol de la vida, y les prohibió aquello que les podía hacer daño. Todo esto muestra del amor de Dios. Y a través del Antiguo Testamento, Dios dejó claro el amor. A Israel, a pesar de ser un pueblo que fue, pues, infiel, engañó a Dios, se fue tras los baales, se fue tras dioses ajenos, y sin embargo Dios, en su infinito amor, va y lleva a ese pueblo, dice la Escritura, que lo lleva al desierto, y ahí en el desierto le habla al corazón, mostrándole su amor a través de su perdón. A través de recibirle una vez más, como su pueblo, como su esposa. Entonces, el amor de Dios es evidente a través del Antiguo Testamento. Pero la manifestación más grande, más sublime del amor de Dios, la encontramos en la persona de Cristo. Porque en Cristo Jesús, no solamente oímos del amor de Dios, nosotros vimos, como dice Juan, lo que vimos, oímos, y palpamos, de Dios. O sea, que Dios nos amó a través de Cristo Jesús, y nosotros sentimos el amor de Dios en Cristo Jesús. Y la gente que tuvo el privilegio de convivir con Cristo, de andar con Él, caminar con Él, ellos sintieron, ellos sintieron, palparon al verbo de vida, palparon el amor de Dios, disfrutaron del amor de Dios. Lo cual nosotros también hacemos, nosotros sentimos, palpamos, disfrutamos del amor de Dios, que fue manifestado en la persona de Cristo. Entonces Dios no solamente nos ha hablado del amor, ahora nos dio la prueba, la muestra, la señal de su amor en la persona de Cristo Jesús. Entonces cuando dice que Dios habló a través de Cristo, Él nos habla en un lenguaje mucho más profundo. No es que en Cristo solamente vino a darnos ideas o mandamientos, no, Cristo vino a darnos amor. Y nosotros deberíamos estar llenos de amor. Porque Cristo mora o debe morar en nosotros. Entonces, en la persona de Cristo vemos también su misericordia, la misericordia de Dios estaba encarnada en Cristo. Él tuvo mucha misericordia ante personas con las que Él convivió. Él tiene misericordia con nosotros. Pablo se sentía un recipiente de la misericordia de Dios cuando dijo, ¿verdad?, que Él había sido una persona que no merecía ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia. Dice, me siento el más indigno, me siento la persona más lejos de Dios porque perseguía a la iglesia. Pero también dice que Dios mostró en Él toda su clemencia para ejemplo de aquellos que habían de venir después de Él, en este caso nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido recibidores de esa misericordia de Dios? De tal manera que nos encontró perdidos, nos encontró en el pecado, tal vez totalmente sumergidos en lo peor del pecado. y sin embargo Él viene y con ese amor maravilloso de Cristo y con esa misericordia ¿qué hace? Que nos saca del pecado, nos limpia, nos lava y ahora nos tiene a su servicio. Bueno, todo eso fue posible a través de ese mensaje nuevo, de esa nueva voz, una nueva voz encarnada en Cristo que no solamente representa ideas y conceptos sino que representa sentimientos como el amor, como la misericordia, como la esperanza. En Cristo Jesús ahora tenemos esperanza porque Cristo representó y representa nuestra esperanza y aquí en Hebreos va a hablar de eso. Él es el ancla en este mundo donde estamos tan pues a veces confundidos con tantas ideas por todos lados donde a veces dudamos de todo y no sabemos si hay la gente no sabe si hay vida después de la muerte no sabe qué va a pasar si el fin de todo es la tumba en medio de todo esto vemos la figura de Cristo que Él dice yo soy el ancla es el ancla que penetró hasta entrar detrás del velo Cristo es el ancla porque a través de su resurrección bueno de su muerte y resurrección y su ascensión al cielo Él se convierte como el ancla mientras que yo me mantenga conectado con Cristo tengo esperanza ¿por qué? porque yo sé dónde está Él y Él y yo tenemos una conexión de tal manera que Él me va a llevar a donde está Él si es que yo no me suelto porque Él no me va a soltar tal vez yo me pueda soltar de su mano pero Él no me va a soltar a mí entonces yo tengo esa esperanza de que voy a estar con Él porque hay esa conexión el ancla está sumergida en lo profundo del mar pero le da seguridad al barco el ancla de nuestra fe es Cristo Jesús y las palabras que más nos dan esperanza son aquellas de Juan capítulo 14 los primeros versículos en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuere yo se los hubiera dicho fíjense la confianza que Él nos da si no hubiera morada si no hubiera hubiera cielo si no hubiera nada de eso Cristo no lo hubiera dicho pero sin embargo Él dice voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis entonces al irse Él a preparar lugar Él se ha convertido en mi esperanza en el ancla de mi fe yo estoy aferrado a Él como el barco se aferra al ancla para que el mar no lo no lo afecte Cristo es el profeta por excelencia pero un profeta que no solamente traía un mensaje verbal sino que su propia vida es un mensaje vivo porque es un mensaje que comunica amor comunica misericordia comunica esperanza entonces Cristo es el profeta por excelencia pero también tenemos nosotros aquí otras ideas que es bueno considerarlas nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Cristo es el creador de todas las cosas el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder fíjense las todas estas características le dan la autoridad a Cristo como nuestro profeta profeta estas cosas le dan autoridad ¿cuáles son? primero la autoridad de Cristo viene porque Dios lo constituyó heredero de todo entonces eso le da autoridad para ser nuestro profeta y el hecho de que él hizo el universo eso le da autoridad el hecho de que él sea el resplandor de la gloria Cristo es el resplandor de la gloria esto le da autoridad a Cristo para ser profeta sacerdote y rey ¿qué significa el resplandor? mire cuando usted se levanta por la mañana usted ve al horizonte y ve el sol que va a salir antes de que salga el sol ¿qué es lo que usted ve? usted ve el resplandor bueno esa es la figura que usa el escritor Cristo es el resplandor ¿por qué? porque Dios es el sol Cristo es el resplandor nosotros podemos ver el resplandor y sabemos que allí está Dios ¿quién duda que allí está el sol cuando vemos el resplandor? nadie sabemos que ahí está Dios bueno entonces Cristo es el resplandor ahora ¿por qué es el resplandor? porque es menor que Dios no es resplandor por causa de nosotros por nuestra debilidad por nuestras limitaciones como seres humanos un día esas limitaciones no van a ser necesarias y vamos a ver cara a cara a Dios ¿me me explico? nosotros vamos a a tener la posibilidad de ver a Dios cara a cara tal como es pero en este momento en este cuerpo finito en donde estamos no estamos preparados para ver a Dios esa es la realidad entonces nosotros no tenemos que conformar con el resplandor de la gloria de Dios y el resplandor es Cristo Jesús aunque en Cristo como dice más adelante habitó corporalmente toda bueno en Colosenses verdad una cita que me gusta también 2.9 dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en él está la deidad completa sin embargo nosotros no 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 la podemos ver los que vivieron los que vivieron en tiempo de Cristo y lo vieron ellos no miraban la grandeza y la gloria que tenían delante porque porque Cristo estaba convertido en un hombre se había hecho carne para que nosotros lo pudiéramos ver y eso que estaba delante o sea es Dios tiene la esencia de Dios pero por nuestra limitación está hecho hombre está en él morando la plenitud de la deidad pero nosotros podemos solamente ver lo que está delante de nuestros ojos al hombre es lo que podíamos ver lo que ellos pudieron ver pero eso que estaba enfrente es el resplandor de la gloria de Dios entonces él es el resplandor de la gloria pero también dice y es la imagen misma de su sustancia la imagen misma de su sustancia la palabra sustancia de donde viene el sustantivo de donde viene o sea que es la esencia de de las cosas la esencia es de lo que está compuesto algo la esencia como el agua ver su compostura H2O hidrógeno y oxígeno entonces esa es la esencia del agua la esencia de Dios es algo difícil de comprender para los seres humanos difícil de contemplar por eso en Cristo Jesús habitó toda la plenitud de la deidad pero él es solamente la imagen de la sustancia de la totalidad de Dios pero podemos ver los rasgos de tal manera que si Dios es amor nosotros pudimos ver en Cristo su amor si Dios es misericordia nosotros podemos ver en Cristo misericordia si Dios es paciencia vimos en Cristo su paciencia si Dios es amplio en perdonar nosotros vimos en Cristo esa amplitud para perdonar si Dios es sabio nosotros vimos en Cristo la sabiduría perfecta nosotros vimos en Cristo a Dios todos los atributos su poder su poder para hacer milagros para sanar aún su poder para levantar muertos su poder para levantarse a sí mismo de la tumba para vencer la muerte ese es el poder maravilloso de Dios en la persona de Cristo Jesús por eso él es la esencia es la imagen misma de su sustancia y vuelvo a repetir es la imagen porque es todo lo que nosotros podemos resistir no es porque sea una copia mal hecha que Dios no pudo hacer algo mejor no Dios pudo haber hecho una Dios pudo haberse manifestado tal como él es sin embargo nosotros en este mundo finito donde estamos nos es difícil por no por no decir imposible poder contemplarlo verlo porque se tienen que ver con otros ojos no los ojos físicos y nosotros vamos a a mirarlo pero en la persona de Cristo nosotros tenemos que aceptar solamente lo que él quiso poner ahí él puso la imagen de su sustancia en Cristo Jesús y no que Cristo no sea Dios Cristo era Dios pero nosotros no podíamos ver todo eso nosotros vemos solamente la imagen de su sustancia y luego dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o sea que Cristo la autoridad de Cristo viene del hecho de que también de que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder cuando él dijo sea la luz fue la luz Cristo la palabra creadora de Dios Dios dice hagamos al hombre Cristo se pone a trabajar hacia el hombre somos creación de Cristo Cristo es la palabra creadora de Dios pero no solamente es la palabra creadora es la palabra sustentadora porque él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder la palabra de él es poderosa de tal manera que él sustenta todas las cosas como están un segundo sería suficiente para que este universo se organizara tal vez una milésima de segundos sería suficiente para que este universo se descontrolara completamente y se destruyera pero Dios lo mantiene funcionando de una manera maravillosa porque lo sustenta con la palabra de su poder pero hay algo aquí que creo que es todavía mucho más grandioso y es lo que cuando dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo porque mire todo eso que acabamos de ver es maravilloso son pensamientos bien estructurados que hablan de la grandeza de Dios que ilustran lo grande que es Dios lo sabio lo poderoso pero que al final a mí no me deja nada imagínate tú eres una persona que necesitas dinero y lo llega contigo una persona y te empieza a presumir no yo tengo una mansión en Hawái y yo viajo a través de todo el mundo y tengo una compañía con 400 empleados y y yo he logrado hacer proyectos para la NASA y tengo una cuenta de banco que se parece a la del señor Bill Gates es más de vez en cuando Bill Gates y yo vamos a a desayunar juntos a París a Londres y tú estás con una tremenda necesidad una tremenda pobreza y este hombre hablando de todas esas cosas y entonces tú estás pensando pero y yo qué y yo qué alcanzo de todo eso de qué me sirve a mí que seas millonario pero qué tal si luego sacas su cartera y te bueno mira te voy a hacer un cheque ¿cuánto necesitas para pagar tu casa pagar todas tus cuentas y para que mandes tus hijos a la universidad te voy a hacer un ahí cambian las cosas ¿verdad? eso es lo que vemos aquí que Dios se presenta en Cristo en toda su grandeza pero no termina ahí al final dice pero yo sé que la necesidad más grande que tú tienes es resolver el problema del pecado y te voy a hacer un cheque para que quedes libre para que pagues esa deuda y para que ya no debas nada y eso es a través de mi propia sangre Cristo te da la esperanza él te muestra su grandeza pero al final se acuerda de que tú tienes una necesidad y te dice que él ha efectuado la purificación de tus antiguos pecados a través de su propia sangre y yo creo que para nosotros esto es lo más importante que él se haya acordado de nosotros y que nos haya perdonado a través de su sangre bueno vamos a terminar aquí gracias por la atención y terminamos conmigo 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 Gracias.